El Marqués de Sade es una de las personalidades más polémicas de la historia, debido al contenido de sus obras, en un mundo donde prohibían la libertad de expresión y predominaban las torturas medievales, como la jaula de mimbre, los azotes, la tortura del agua y muchas más, que tal vez muchos de nosotros no podríamos aguantar debido a la intensidad e incomodidad que causaban, todo esto retratado en esta nueva puesta en escena, que se ubica dentro de una legendaria cárcel de Charenton, retratada tan perfectamente y mostrando su degradada paleta de colores, que expresan los sentimientos y anhelos que habitan dentro, equilibrado por la vestimenta de cada actor, que es imposible no caer enamorado del talento de la diseñadora que los compuso, y a la vez un grupo de actores de peso, Geoffrey Rush, caracterizando a Sade de tal manera que es imposible imaginar al divino maestro sin su rostro, junto a otros que lo hacen brillar más, una sensual Kate Winslet y un Joaquin Phoenix menos fingido y más natural, y por último Michael Caine tan imperial como acostumbra, determinaron el éxito de esta película. Hola a todos, bienvenidos a Locos for Movies, en esta ocasión presentaremos la puesta en escena Letras Prohibidas, una película que relata los últimos años del marqués de Sade en el hospital mental de Charenton, lugar donde fue encerrado por sus publicaciones prohibidas, además del vínculo que tendrá con el abad de Culmier, y con una inocente joven llamada Madeline, quienes sin nada de culpa tendrán que pagar por las acciones del marqués, por lo tanto resumiremos esta película, viendo el desenlace de este famoso personaje. La película comienza con un cuento sobre Mademoiselle Renard, una aristócrata que le gustaba todo tipo de placeres, como era de la nobleza nadie podía detenerla, pasaba el tiempo y ella seguía tan confiada con lo suyo, que de un momento a otro cayó en las manos de un verdugo, dando esta vez placer a la multitud que estaba famosa por ver cómo terminaba su vida. Al frente de ella se encuentra nuestro narrador, un encarcelado marqués de Sade vestido elegantemente, y regresa a su escritorio para terminar la historia, en eso los tambores se detienen, y la guillotina cae terminando con la mujer. Pasan los años y nos encontramos en el asilo de Charenton, un hospital para enfermos mentales, una joven Madeline recoge las prendas de los pacientes para llevarlos a la lavandería, pero tiene un apego hacia una de las habitaciones, ya que ahí se encuentra el marqués de Sade, él le entrega su última obra envuelta en unas sábanas, ella va rápidamente a la entrada del asilo, pasando por su madre, y uno de los internos buchón que al parecer está enamorada de ella la detiene, pero de pronto aparece un joven abad llamado Culmier que la defiende, Madeline sigue avanzando y llega a la entrada, dándole los manuscritos y un jinete anónimo, que se encarga de llevárselos para que los publiquen y sean vendidos a todo el pueblo. El libro se vende ilegalmente con el nombre de Justine, la última obra del marqués de Sade, y al parecer está en boca de todos por sus letras subidas de tono, el libro se vuelve tan conocido que llega a los oídos de Napoleón, que ordena quemar todas las copias y terminar con el marqués, pero su asesor le propone que mejor lo cure mediante un doctor llamado Roger Collar, que tiene una forma un poco extraña de tratar a los pacientes, ya que si lo logra será recordado como el hombre que logró curar un loco. El emperador acepta inmediatamente, y el doctor sale para encontrarse con el marqués dirigiéndose al hospital, que en ese momento esté el abad dándole clases de lectura y escritura a Madeline, quien practica todas sus enseñanzas con los libros del marqués de Sade, leyéndolo con sus amigos escondidas. Una de ellas, Charlotte, celosa por el vínculo que tiene con el marqués, le pregunta si estuvo con el hombre, pero ella lo niega, diciéndole que el marqués solo tiene ojos para sus manuscritos, y mientras siguen conversando por una rendija de la puerta, Bouchon mira extrañamente a Madeline. La joven luego regresa a los pasadizos para entregar la ropa limpia, el marqués la detiene y le dice que entre a visitarla, por lo que ella rápidamente abre su celda, y le dice que todos sus libros se vendieron como pan caliente, pero así como se vendieron también rápidamente los quemaron. Esto no le interesa al marqués ya que en sus manos tiene un nuevo libro recién terminado. Maddy se emociona y él le pide un beso por cada hoja que le entregue, en eso lo sorprende el abad, por lo que Maddy sale rápidamente del lugar. Al quedarse con el marqués, Culmier le llama la atención por haber dejado que Maddy entra a verlo, mientras bebe con él una copa de vino. Momentos después el doctor llega al hospital, y encuentra al abad haciendo un cántico con un grupo de enfermos, luego le pide una oficina, y le dice que está en ese lugar porque el emperador ha observado que el marqués de Saden es un modelo ejemplar. Al llegar donde el marqués lo encuentran entrenando un grupo de pacientes para actuar en una de sus obras, el abad le presenta al doctor, pero al parecer el marqués no está contento de verlo. El abad luego defiende al marqués, diciéndole al doctor que nunca trató de escapar, también que su esposa lo apoya en lo que necesita, y los escritos que hacen son un tratamiento para expulsar todo lo negativo y lo ayudan en su recuperación. También le hace saber que está en contra de los tratamientos medievales que se basan en la tortura del paciente, pero el doctor lo deja con la boca cerrada cuando le muestra que el marqués está vendiendo sus obras al pueblo, amenazándole que busque una manera que deje de escribir, si no hará lo posible por cerrar el hospital. El abad enojado llega a la habitación del marqués y le enseña su obra, pero en vez de preocuparse o sentirse avergonzado, el marqués está feliz de ver un libro suyo. Luego le responde mencionándole que sus obras son solo ficción, y muestra solo verdades que todo el mundo sabe, pero el abad igual lo amenaza en cancelar todos sus privilegios y vuelve a publicar otro libro. El doctor deja un momento el hospital y se dirige a un convento, donde unas monjas hablan con él sobre una joven interna llamada Simón. Al parecer el doctor le pagó para que la entreguen cuando cumpla la mayoría de edad, pero como ahora tiene una mejor posición económica, decide llevársela para que viva con él, convirtiéndola en su esposa aunque ella todavía no ha llegado a la mayoría de edad. Momentos después llega una nueva propiedad, que fue regalada al doctor por su nueva posición, donde anteriormente vivía un duque a quien quitaron la vida junto a su esposa, y la presentan al joven Pruitz, un arquitecto que ayudará con la decoración. El doctor le dice que modifique la casa al gusto de su esposa, pero que las puertas de su recámara cierren por fuera y sus ventanas tengan rejas de hierro, con el fin que esté protegida de las tentaciones externas. Llega la noche, y el doctor pasa con la joven, quien solo siente repulsión y dolor. Al día siguiente las hermanas del convento empiezan a hablar de los nuevos esposos, mencionando la gran diferencia de edad que tienen. Esto llega hasta los oídos de Madeleine, que siente bastante curiosidad por el tema y se lo cuenta al marqués, este al ver que el tema es prohibido aprovechan a escribir sobre él. Días después la gente más acomodada de la ciudad llega al hospital, para presenciar la obra teatral del marqués, quien prepara a los enfermos para dar la mejor presentación al doctor. La obra comienza sin problemas, pero poco a poco el doctor se va dando cuenta que están retratando la relación con su esposa, enfocándose en la diferencia de edad de ambos, además de la inocencia de la joven y la perversión del hombre. Esto lo incomoda que ordena a Simón que se retire. La obra continúa y Bouchon al ver a Maddy distraída busca aprovecharse de ella. La joven rápidamente agarra una plancha y lo lastima. Esto hace que el hombre salga gritando al escenario, sorprendiendo a todos, pero el marqués trata de tapar el accidente diciéndoles que es parte de la obra, recibiendo el aplauso de todos los espectadores. Al salir de la función el doctor enojado le dice al abad que el teatro se cancela, y si sigue dejando que el marqués escriba, hablará con los altos mandos para que hagan algo al respecto. Horas después el abad se encuentra con el marqués, luego recoge todas sus plumas para que ya no vuelva a escribir, diciéndole que si se quiere curar empieza a leer. El marqués implora que no se los lleve porque sus personajes son su única compañía, y como última opción le ofrece a Maddylin, ya que piensa que su estrés es solo por falta de compañía. Esto enoja al abad que se va de la habitación. Los días pasan y la esposa del marqués lo visita con unos objetos raros que le pidió, al igual que unos dulces para que se sienta bien. Esto enoja al marqués, que la bofetea y le dice que solo necesita unas plumas, además se ha dado cuenta que ella lo quiere mantener preso porque no busca hablar con nadie para que lo ayuden a salir de ese lugar, botándola de su celda. Pasan los días y la esposa del marqués busca al abad, para decirle que haga lo que sea para que su esposo se cure del comportamiento extraño que tiene. El doctor menciona que el dinero que da para su tratamiento es muy poco, pero si usan lo de la venta de sus libros podrán conseguirlo. La mujer acepta, ya que cree que si su esposo se cura la gente la volverá a respetar. Los días pasan y el marqués empieza a buscar una forma para escribir, ya que ni siquiera Madeleine le puede ayudar en eso, por lo que usa el vino como tinta, el hueso de pollo como pluma y sus sabanas como lienzo. Por otro lado el doctor nota una cierta lejanía de su esposa hacia él, ya que casi todo el tiempo se dedica a leer y busca excusas para no estar a su lado. Más tarde las empleadas se dan cuenta del teñido que tienen unas sabanas por la tinta del marqués, contándoselas al doctor. Este se dirige a la lavandería y concluye que le pertenecen al marqués, por los rastros de letras que se ven reflejadas en la luz. El abad que también está en ese lugar se enoja, y al llegar a la habitación del marqués ordena que se lleven todo. Mientras eso pasa una joven se acerca al mercado del pueblo y llega hasta una librería. Es Simón la esposa del doctor, que compra la última obra de Sade y luego le corta la pasta para que su esposo crea que es otro libro. Mientras tanto el marqués se empieza a desesperar porque no tiene cómo escribir. Esto lo lleva a cortarse la yema de sus dedos para usar su sangre como tinta. Días después cuando Maddy lo visita, le enseña su último libro que fue escrito con su sangre en toda su ropa. Al salir del lugar Maddy se preocupa ya que es vista por Charlotte. Ese momento es aprovechado por Sade que escapa de su prisión, y luego arma un alboroto que fastidia al abad, quien lo regresa a su cel y lo deja sin ropa. Por otro lado Charlotte se encuentra con el doctor, y le cuenta que Maddy conversa constantemente con el marqués porque tiene la llave de la habitación. Esto hace que el hombre ordene que la castiguen en la plaza. El abad llega rápidamente para ayudarla, ofreciéndose a cambio de ella, pero el doctor al tener lo que quiso ordena que la suelten. Más tarde mientras curan las heridas de Maddy, el abad le dice que se arrepiente por haberle enseñado a leer. Horas más tarde cuando todos duermen, Maddy va a buscar al abad para decirle el amor que siente por él, pero el hombre la rechaza después de besarla, diciéndole que solo la ve como una criatura de Dios. Al día siguiente el abad va a buscar a Maddy para decirle sus verdaderos sentimientos, pero ella ya no le hace caso. Por otro lado el arquitecto le escribe una carta al doctor, mencionando que la decoración de su casa ya está terminada. Solo hay un detalle, que su esposa está con él y ambos escaparán del lugar. Horas más tarde el doctor encuentra la carta y desesperado entra a la casa, descubriendo lo que en realidad su esposa leía, por lo que rápidamente va a la prisión y ordena castigar al marqués, asegurando que es la causa de su desgracia. Luego lo regresan a su celda y Maddy lo visita, diciéndole que se irá lejos por todo lo que está ocurriendo y aprovecha en pedirle una última historia. El marqués al ver que ya no tiene nada a la mano para poder escribir, se las ingenia y le dice que usará a los presos, para poder llegar el mensaje hasta ella que transcribirá todo. Llega la noche y Maddy empieza a transcribir el nuevo libro, que trata sobre una mujer de la calle llamada Franchon. Ella conoció un doctor, pero el hombre en vez de estar con ella empezó a atacarla, luego curó sus heridas con un atizador de fuego. Esta parte de la historia provoca que el pirómano Tufan encienda su cama con una vela, alertando a los guardias que abren todas las celdas para poner a los pacientes a salvo. Maddy también intenta escapar, pero Bouchon aparece y no se lo permite, sujetándola contra su voluntad, mientras el marqués observa todo sin poder ayudarla. Al rato llega el abad encontrando rastros de sangre en las escrituras que hizo Maddy. Al llegar a la lavandería encuentra a la joven sumergida, junto a su madre desesperada por salvarla, pero ya es muy tarde. Al día siguiente el jinete llega, y al ver la gravedad del incendio empieza a llamar a Maddy. Al no tener respuesta se va del lugar, mientras que Bouchon es sacado de su celda, y encerrado en una jaula de mimbre como castigo. A estas alturas el doctor ya tiene todo el control del hospital, y aprovecha en llenar la cabeza del abad en contra del marqués, diciéndole que es el causante de todo, por lo que horas después el joven llega a la celda desade para enfrentarlo, y como este ni sin muta por lo que pasó ordena que lo dejen sin lengua, tal como Bouchon le hizo a Maddy. Pero a la larga se siente culpable tanto por la muerte de Maddy como lo que le hizo al marqués, por lo que termina castigándose. Días después mientras el abad está soñando con Maddy, es despertado por un guardia que lo lleva a la celda del marqués, enterándose que el hombre escribió un nuevo libro en las paredes, con todo lo que expulsa cuando va al baño. El abad se acerca al marqués, y al verlo delirando por toda la sangre que perdió le da los últimos sacramentos. Luego le acerca el crucifijo para que lo bese, pero el marqués en vez de eso se lo traga, ahogándose. Un año después llega un nuevo abad al asilo de Charenton, y el doctor que ahora es el director del hospital le muestra todas las instalaciones, deteniéndose en un cuarto, donde los pacientes ahora se encargan de imprimir, encuadernar y preparar los libros del marqués para su venta. Siguen avanzando y se detienen en una habitación, donde se encuentra un antiguo abad que ahora consideran loco. Él pide pluma y papel para escribir sus experiencias, pero el doctor se va, mencionando al nuevo abad que algunos hombres son incurables. En eso aparece la madre de Maddie dejándole sus sábanas, y cuando el abad las abre encuentra pluma y papel. La mujer le dice que le dé un buen uso, por lo que el abad empieza un nuevo relato, al parecer más fuerte que las obras del propio marqués, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra que la gente buena siempre pagará las consecuencias de los actos de la gente corrupto o malvada. El abad era un hombre bueno que quería lo mejor para sus pacientes, mientras Madeline solo sentía curiosidad por lo que no era común escucharse en esa época. Ambos pagaron por los actos del marqués, ya que el contenido de sus obras distorsionaba la mente de los enfermos, que fueron los verdaderos causantes que Charenton pase a manos del doctor. Por otro lado nos muestran la doble moral de las leyes, que no son exclusivas de algún siglo en especial, poniendo de ejemplo la relación del doctor con una joven que fácilmente podría ser su nieta, mientras que los libros del marqués eran prohibidos porque tocaban temas similares, cosa que no se ha perdido a través de los años como anteriormente lo dije, ya que algunas personas con dinero tienden a burlarse de las leyes, y esto es consecuencia de la corrupción que existe dentro de los diferentes órganos del estado. Una película muy recomendada.